TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Señor conductor, si usted tiene deudas por infracciones a las normas de tránsito, esta información le interesa. Ante la Asamblea de Boyacá se presentará un proyecto que busca eximir del pago de un porcentaje de intereses sobre multas. A deudas correspondientes a multas originadas por infracciones a las normas de tránsito. Lo que queremos es darle la oportunidad a muchos boyacenses de que normalicen su situación de tránsito, su situación frente al RUN. Mejorar las condiciones de muchos boyacenses que en este momento tienen truncada la posibilidad de la expedición de una licencia de condición, adquirir un vehículo. Se calcula que la cartera del instituto asciende a más de 22 mil millones de pesos. Y lo que vamos a presentar a la Asamblea es una iniciativa donde vamos a pedirles que nos permitan otorgarles a los deudores morosos una exención en el pago de intereses de hasta el 70% para quien cancele la totalidad en este año hasta el 31 de diciembre y quien cancele en el 2018 hasta seis meses una vez después se sancione la ordenanza puedan obtener un beneficio en la reducción de intereses del 50%. TV Noticias Boyacay Casanare, un noticiero con sentido social.